Estimados amigos, soy el doctor Edgardo Pablo Gleice, director regional para Chaco y Formosa de Legalnea. En esta oportunidad los invitamos a que concurran al estudio para dejarnos sus problemas en nuestras manos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando el amor borra distancias, todo el aire se vuelve una casa. Estamos muy emocionados y queríamos agradecer por la presencia de ustedes y por compartir esto con nosotros. Estamos con Pedro Aznar, que tanto lo amamos y lo seguimos, que de golpe estaba acá con nosotros. Y con ustedes, digamos, con todos nosotros acá pintando. Y pintando él. Y pintando, claro, aparte, no solo... Gracias a... Dios santo. ¿Cómo se gestionó esto? ¿Cómo se consiguió que Pedro viniera a pintar su frase en el muro? Y fue, digamos, no improvisado, pero así un poco sobre la marcha. Nosotros lo conocíamos, a quien nos trajo, Walter Bordón, por otros medios, nosotros de la radio. Nosotros fuimos en un principio de acción poética para publicitarlo, digamos, y nos quedamos en contacto con él. Y después se le tiró la idea, se habló con él, si acaso le quería proponer a Pedro, si quería venir. Y hoy a la mañana nos enteramos que sí. Así que nosotros organizamos a dónde podíamos hacerlo, que fue acá la tía de una de las chicas de acción poética y llenos aquí. Bueno, esto queda acá, no se mueve de acá, nada de taparlo, nada de andar haciendo macana. Por favor, que cuiden el muro, porque acción poética es de todos, y lo que hacemos, lo hacemos a pulmón, y por amor al arte, a la poesía, ahí está nuestra manera de expresarnos. Y es de todos, de resistencia, de cada uno, así que esperemos que, por favor, lo cuiden al muro, como cada mural que hay, tenemos 64 ya. Así que pedimos eso a todos los ciudadanos, que los cuiden. Y es de Pedro Aznar, digamos, en este caso también, así que, digamos, tiene como más valor aún que todos los otros. Bueno, esto trae la idea también de poder generar que otros músicos, otros artistas, vengan y hagan el mismo trabajo. De ahora más, quedan invitados todos los artistas que vengan a Resistencia a pintar con nosotros, que es una linda manera de encontrarse, ir caminando por la calle, encontrarse algo así, es muy lindo. Esperemos que en época de campaña no nos borren nuestros murales, pedimos, por favor, que cuiden y respeten esto, ¿no? Que es arte y que fue cedido por el dueño el muro, así que pedimos eso, que no lo borren en época de campaña. Bueno, otra gente que quiera poner sus muros a disposición, ¿cómo hacen? Pueden comunicarse con nosotros, tenemos la página de Facebook, Acción Poética Resistencia, tenemos 15.000 seguidores, así que le dan me gusta y nos mandan un mensaje privado y nosotros lo contestamos siempre. ¿Todo listo entonces para el próximo mural? Sí, como siempre, digamos, nosotros siempre los sábados, que es el momento libre, porque todos trabajábamos, estudiábamos y qué sé yo, es el momento libre que nosotros podemos hacer y salimos a pintar. Hoy en este caso, digamos, fue también un tiempito que nosotros tenemos de siesta, de quizás estudiábamos, hacemos otra cosa y vinimos para estar. O descansamos. O descansamos. Bien, gracias chicos y felicitaciones. Gracias a vos, Fabi, saludo. Es genial. Además he visto el trabajo que hace Acción Poética en todas partes y es emocionante pasar por un lugar y encontrarte con que la poesía te interviene en la vida cotidiana. Es hermoso. Me imagino. Bueno, esta frase, contanos, ¿de qué se trata? ¿Qué dice y de qué se trata? Es, cuando el amor hace su magia, todo el aire se vuelve una casa donde estar, que se completa con toda la luz mirada, toda la voz un cantar, el sonido de las palabras al rimar. Es una canción. Es parte de mi canción, Cuando el amor, de mi disco ahora. Ay, ¿cómo sonaría esa canción? ¿Podés hacer la capela un segundo? No, los invito al concierto esta noche. Dale, Pedro, muchas gracias. A ustedes. Cuando el amor borra distancias, todo el aire se vuelve una casa donde estar, toda la luz mirada. Toda la voz un cantar, toda la voz un cantar, el sonido de las palabras al rimar. Cuando no es solo espejismo ni un juego al hacer, y el alma pide hablar. ¿Por qué? Ya. ¡Gracias! ¡Gracias!